Y aquí vemos las tropas de la cajón. Ya desmontando, pero yo hago una valoración buena, de todas formas, porque nos han detenido. Hemos visto los tanques, yo tengo una bandera de regalo. Los aviones. Hemos visto los aviones. Al rey, al rey también lo hemos visto, estaba aquí. Y el despliegue ha sido maravilloso, yo creo. Ya más que ello, todo está hablado por sí solo, casi. Todo lo que representa el ejército ha sido algo que significa. El esquema de valores que representan y que nos imponen a través de las fuerzas armadas y de este tipo de eventos. ¡Vamos, agarra! ¡Moteito! 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 Hemos hecho la misión cumplida y lo mejor posible. Es lo único que podemos poder decir, es que es así la realidad. Vale, pues está, Raquel. De nada, pues está. A Raquel y Alberto les queda poco tiempo para estar juntos. Se acerca el día en que Alberto será encarcelado. Fuera de la prisión quedarán los amigos, la familia, el trabajo. ¿Has pensado algo de la acción o así? ¿O todavía no? Pues hombre, está todavía, bueno, ya sabes, va a ser el 4 o el 5, nunca me acuerdo, el sábado ese antes del sorteo, ¿no? Y, hombre, pues la idea, al principio habíamos pensado hacer en la comandancia de Marina, pero luego hemos estado barajando que igual la comandancia de Marina, como ahí se han hecho muy pocas acciones, igual es mejor ir al gobierno militar, que es una zona como mucho más simbólica y tal, ¿no? Y entonces, jo, como también estábamos viendo que no queríamos asumir mucha más condena, porque igual, vete a saber, haces una acción y te cae un año más, pues estábamos intentando planificar una acción suave, ¿no? Que nunca sabes, porque el gobierno militar, aunque hagas cualquier chorrada, te pueden caer seis meses o tal. Entonces habíamos pensado, por ejemplo, en pintar la pared, en tapiar ahí con una, o sea, con cemento y ladrillos, llevar ya un esto preparado. ¿Las llaves pitan? ¿Las llaves pitan? ¿Las llaves pitan? Me considero muy apasionado, en las cosas en las que me meto, me meto y pongo, digamos, toda la carne del asador, me ilusiono con las cosas, es algo que me gusta. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy no vengo a la orden de sumisión, hoy vengo a hablar de matemáticas. Ah, bueno, ¿has estado en el congreso? Sí, por eso. Muy bien. Como era el único así que hablaba un poco oscura, pues aquí he estado de matemáticas. En vez de venir a hablar de sumisión y así. En vez de sumisión, bueno, de sumisión lo tienes ya muy pronto. Sí, bastante, tía. Bueno, de hecho lo tenemos ya. ¿Qué tal está el tema? Pues mira, nos juzgaron en enero. Sí, ya sé. Ya sabes. Entonces eso, tenemos ya la sentencia firme. Ya. Y nos un par de agres de civiles a buscarnos de la casa y todo. Ya, ya, eso ya sé. Así que, bueno, ahora esperando a... Esperando a que... Haremos una presentación pública y ahí nos pescarán. En principio tenéis el cumplirlo, ¿no? Sí, sí, vamos a cumplirlo. Pues echaré como siete meses o así en segundo grado, o sea, dentro de todo, sin salir. Y luego en tercer grado. Bueno, te iba a decir que si quieres libros, pero no te vas a aburrir, porque si quieres hacer muchas cosas, por eso. Ah, no, no, yo mandarme todo lo que queráis, libros, jamones, todo eso se puede mandar sin problema, pero ya os escribiré yo cuando esté, claro, vamos dentro de poco la acción. Sí, así que yo ya estoy... Están ya preparando cosas, vale. 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 Me alegro, bueno. Qué bien, Marisa. A ver, ¿eh? Vale, a ver. Nos gastamos 12 veces más en gasto militar para investigación que en lo que nos gastamos en, pues, prevenir las enfermedades, etcétera. Y querría decir que, bueno, es que hay científicos que pasan toda su vida estudiando esos agujeros negros que hay en el cosmos que son misteriosos y que supuestamente absorben materia y absorben luz. Y yo creo que hay personas que han dedicado toda su vida y mucha su experiencia a analizar agujeros negros que tenemos en nuestra sociedad. Nosotros yo creo que estamos aquí no solo para apoyar a estos alumnos y profesores, a alumnos y este profesor, sino también para asumir, creo que tiene que dar claro esto, para asumir con ellos sus exigencias y sus conductas. Para eso estamos aquí y para eso siempre estaremos. Porque nos gusta, porque somos partidarios de la gente como estos, como nuestros colegas, Alberto y José Ignacio, que son capaces de transformar, de renunciar a su vida cotidiana para con ello tratar de transformar la sociedad. Gracias por escucharnos y nada más. Hay un sujeto sospechoso aquí en esta universidad que puede ser de la Guardia Civil. Y que puede ser que a la salida de la facultad nos detengan. Entonces si queréis esperar un poco, eso son vosotros. Ah, sí, está observándole desde que empezó a hablar de Francia. Y está hablando de vueltas, hablando con el móvil, llamándole al móvil. Bueno, pues si nos detienen hoy, nos evitamos el estrés de la semana que viene, que va a ser muy duro. Bueno. No quiero ir a la cárcel, pero bueno, pero estoy dispuesto a ir porque creo que eso va a empujar un poquitín la historia en una dirección. O por lo menos va a impedir un poquitín que vaya en la dirección en la que está yendo. La gente te dice, pero vas a estar dos años sin libertad en la cárcel. No, no. Vas a estar sin poder salir de un sitio. Pero ¿qué es la libertad? O sea, la libertad, para mí por lo menos, es ser capaz de hacer en cada momento lo que crees que tienes que hacer. Y si tú eres capaz de no tener miedo al poder simbólico más fuerte que tiene el Estado, que es el poder simbólico de la cárcel, eres mucho más libre que el que agacha las orejas y sigue lo que le manda el sistema. Y hace todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, lo mismo, y se pasa todo un año trabajando para irse un mes de vacaciones. ¿El trabajo? ¿Qué quieres hacer? No, ya sabes, pues eso, hombre, yo creo que mi jefe está contento con la historia, entonces no sé si cuando salga me mantendrá currosa, no hay ninguna cosa... Pero bueno, esos son riesgos que asumes, ¿no? Te vas al talego y cuando sales no sabes lo que va a pasar. Pero bueno, de momento me aprovecharé en el talego para hacer la tesis doctoral, me curraré esa historia. La verdad es que eso no me preocupa mucho, ¿eh? Y si hacemos una descaqueo y nos vamos, ahora que él no nos está viendo... ¿Se va a pasar? Sí, vamos a ir a su despacho, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es una pena, porque tenemos una despedida esta noche con 120 personas. Joder, 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 joder... Este que viene aquí, va a ser... Ya es que te entra la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, sí, nos está... Hemos estado... O sea, estamos en la universidad, hemos dado una rueda de prensa y hay guardia civil aquí. Pues la guardia civil está de incógnito, pues, por dentro de la universidad. Pues, pues, porque les hemos oído, decían, entraba al despacho, tal, tal, les hemos visto. Es evidencia, es, vaya. O sea, está por aquí en el pasillo. Es que hay uno que estaba en la mesa. Bien, está aquí en el pasillo. Vale, esto, nosotros no podemos hacer eso. Tendría que ir alguien a baquear y hacer eso. Llamar a los medios de comunicación. Venga, venga, hasta luego. Tengo dos contratos sin firma, tengo una historia. Vamos a ver, a ver. La detención pública de Chosi y Alberto está preparada para la semana que viene. Será entonces su momento de gloria. Si la policía consigue detenerles hoy, perderán la batalla informativa. Sin prensa, sin medios, los dos años de prisión no servirán para gran cosa. La historia del baraje. Estaba estrictamente quitando despista chiquita. Venga aquí, que me ha salido una historia. Hemos pensado lo siguiente. Y creo que no voy a poder ir a comer. Mira, eso. Para, me voy a ir a comer. Que ya me voy a preparar una comida súper buena, seguro. Agua en la leche, con el tiempo que hace que no coma. Escalador, vale. Escalador. y luego que salga de señuelo a la una que es cuando salen todos los alumnos de Bellas Artes y tal y eso, la furgoneta se va por dirección prohibida si está la guardia esperando pues irá de casa de ellos y que esté ahí la prensa y tal para hacerle señuelo y nosotros de mitad salimos andando vale, perfecto eso era oye, tranquilidad, eh venga, Yosu, muchas gracias hasta luego pues sí que parece este está un nerviosillo pues parece que le ha oído decir a un guardia civil que está rodeado de la historia o sea, que estamos rodeados entonces están hablando con los guardias de seguridad de la universidad y les ha dicho oye, cuando les veáis salir nos llamáis y les tenemos rodeados eso es lo que le ha oído entonces, hombre, pues parece pero claro, nosotros hemos dado un paseo no hemos visto por lo menos de uniforme pero claro, pueden estar en de gusto no tienen más que salen con las sirenas y en un minuto te cogen o sea, que bueno por ejemplo yo puedo salir corriendo puedo salir corriendo precipitado así como como que me lleva el diablo hombre, es una historia no poder verte o ya marte por teléfono eso la verdad sí que es un rollo pero es un poco el estilo de vida por el que hemos apostado o sea, que yo creo que bueno no sé a mí me parece que pues que las historias que vengan ya iremos superando si hay que verse una vez al mes en vez de verse todas las semanas un par de veces pues afrontaremos eso y yo creo que no que no tiene por qué haber problemas ¿no? más me preocupas tú que yo pero bueno no sé tú cómo cómo ves esta historia y a ti igual te toca desde fuera parece que yo soy el el protagonista la gente va a estar encima mío y me va a mimar si hay una historia pero tú vas a estar ahí como un poco más sí, no, a mí lo que más me igual o sea, lo que más me supone es igual si tengo algún problema o alguna cosa no poder llamarte en ese momento ¿no? y tener que estar pendiente de horarios y claro, es una puta vez y de movidas ¿no? pero bueno poquito a poquito ¿no? José vive lo que en argot policial llaman emparadero desconocido durante estos meses la casa de sus padres ha dejado de ser un lugar seguro desde que la guardia civil fue a buscarle allí vive como Alberto en la clandestinidad te digo eso que ya hemos terminado y tal que si eso si puedes salir un rato quedamos tomamos un café y así bien muy bien su madre Raquel vive con el corazón en un puño pero apoya a su hijo con cariño desbordado ¿hay sentado esta buena? un reloj o algo así ya ah no, un boli me ha venido de radio bueno, bueno y bueno estoy probando las cosas en la uni estoy poniendo ahí los libros en cajas y tal para eso para para cuando uno me pide vaya y hoy vamos digamos a perfilar toda la por la acción ¿tú cómo te encuentras? ¿cómo estás así de ánimo y eso? bien, bien perfecto o sea, como al principio o sea, estupendo además es que no sé como ha habido tantas cosas de por medio que hacer que he estado con lo de trabajando lo del artículo lo del congreso lo del otro pues bien pues como como el resto del año vaya con la historia y ahora necesitas alguna cosa ¿qué tal comes? bien, bien estupendamente eso no, no desde que ser tan apagado de bordar pero bueno bien, bastante bien bastante bien eso y con la casa y tal va me ha regado estupendamente ropa o algo ahí te compro un pantalón el sábado te compro un pantalón para visitas y todo eso sí, pues mira eso lo llevará Raquel con avisar creo que vosotros por ser padres por ser familiar de primer grado de sangre o algo así Raquel no Raquel no es de primer grado ¿cómo que no? serían o vosotros o mis hijos pero cuando todavía no tengo hijos solo vosotros entonces los de primer grado pueden visitar cuando quieran creo creo, eh y la conviviente también entonces, no sé le preguntáis a tenemos en casa las normas y tal pero eso vosotros podéis ir claro que cuando queráis bueno, ya nos ha dado ya os le importa que estés bien sí, sí, yo estoy y que estés fuerte y que lleves todo lo mejor posible no, lo digo bien lo digo muy bien sí, siempre siempre he estado bastante bien siempre que nos has dado ánimos a los demás o sea ya, siempre desde que lo ha dicho ¿no? me ha dado un susto de puta madre te he dicho opa te voy a mirar aquí te dañito imagínate que este es tu último me haga en libertad en ocho meses disfrútala José, joder bueno, como las demás esto es aquí es donde está la zona de la ría y aquí hay una entrada y esta es la entrada ahí es donde están por ahí hemos venido no, no, no ¿habéis pensado un señor? sí, sí sería un señor lo he pensado ahora va a salir el señor si nos ven los seguratas si nos ven los seguratas no corremos yo puto, ¿no? cuídete la roja 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 cuídete la roja